Entonces, no he sabido la historia larga, ella interviene, dice que quiere compartir una información y yo ya sabía, porque ya me había llegado la información, de que ocho ministros de la Corte habían votado por darle cabida, darle entrada, a un recurso para revisar la constitucionalidad. La Corte debió haber dicho, no tenemos facultades para eso. Yo reto a cualquier ministro de los ocho que votaron y ministras que votaron a favor, que me digan en qué parte de la Constitución les dan atribuciones para revisar una reforma constitucional. ¿En qué parte de la Constitución dice que son el poder supremo de la República que están por encima del legislativo y del constituyente? No solo del legislativo, sino del constituyente permanente. ¿Qué es eso? Para una reforma constitucional se requiere dos tercios de la Cámara de Origen, que en este caso fue la Cámara de Diputados, pudo haber sido la Cámara de Origen, la Cámara de Senadores, es donde empieza el proceso, fue la Cámara de Diputados. Dos tercios en la Cámara de Senadores no es suficiente. El constituyente permanente incluye a los 32 congresos de los estados que por mayoría, y en unos casos por mayoría calificada, deben aprobar la reforma. En su momento la aprobaron, si mal no recuerdo, 24 estados de la República. Yo creo que ya van más, solo uno había votado en contra, Jalisco. Querétaro no la había, ni siquiera ha pasado al pleno. Bueno, y Coahuila, ni siquiera se atrevían a votarla en contra. Ni siquiera. Bueno, entonces se cubrió el proceso del constituyente permanente. Y la Corte pretende erigirse por encima del legislativo y del constituyente permanente, por encima del Ejecutivo, y lo más grave, por encima del poder del soberano, que es el pueblo. Eso sí ya es el colmo. Se creen el supremo poder conservador, que puede estar por encima de todos, y que además ellos, los únicos que no tienen origen de voto popular, las únicas personas con responsabilidades públicas que no tienen voto del pueblo, universal, secreto y directo. Mexicanos en Estados Unidos, tardes, buenas doctores, a rueda de prensa que dio hace un par de horas una cátedra que debe ser viral. La publicó Juncal Solano, se explicó exactamente cómo están violando la constitución. Éxito, maestro, y eso que no soy abogado. Y entonces, yo les pregunto dónde estudiar un derecho, de dónde sacan que pueden revisar un proceso constitucional, de dónde sacan que pueden parar una reforma constitucional, ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. Eso no lo dije, ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. ¿De dónde sacan que pueden detener un proceso electoral que ni la pandemia pudo evitar? Ya estoy yéndome muy lejos. La pandemia de COVID no pudo detener procesos electorales. No puede detener nada. No hay poder sobre la tierra que pueda detener un proceso electoral. Y el proceso electoral ya inició. Y la Suprema Corte, ¿cómo se llamaba? La Tremenda Corte, así le hubiera puesto, hombre. Ustedes no saben, de Tres Patines, un programa cubano de la Tremenda Corte. Eso debía haber puesto, hombre, la Tremenda Corte. Que se me fue, se me fue. Se cree el poder de poderes cuando ellos, los ocho ministros que votaron a favor, fueron una decisión política del presidente de la República en turno, validado por los senadores, del PRI y el PAN. Para quedar clarito de qué estamos hablando. Iván Carrillo, mañana nos saludamos en Jalpan de Serra, Querétaro. Allá voy a estar a las 11 de la mañana. Entonces, ¿qué se creen? ¿Qué les pasa? En su desesperación se quitan la máscara y se asumen. Pues ya solo les falta que son creyentes y se crean por encima de la divinidad. No, bueno, lo que hay que oír. Entonces, ya lo dije. Lo dije en el Pleno y lo dije en la rueda de prensa. Decida lo que decida la Corte. El primer domingo de junio se va a elegir por el voto universal, secreto y directo del pueblo, a las personas juzgadoras. Punto. Que están desagatando, no estamos desagatando nada. Quien está pasándose la Constitución por sálvase a la parte, pues es la Corte. ¿Qué les pasa? Podemos proceder contra ellos, sí podemos. Cati Pérez, sí podemos. O sea, están provocando, están provocando. Nosotros no debemos caer en la provocación. Yo hice un llamado a la prudencia, a la Corte, un llamado al respeto, el marco constitucional, un llamado a respetar el juramento que hicieron cuando tomaron protesta como ministros, ministras de la Corte. Pero si siguen por ahí, yo ya de instrucciones al área jurídica de la Cámara de Senadores que revise en qué responsabilidades incurren con esto que están determinando. Juan Bustos, es que también con la votación en 2025 van a seguir con esas mensadas. No hay algo que se pueda hacer. Tengo 20 años, no me regañen por la pregunta. Pues la votación en 2025, porque no es en Chile, o está gorda hacer un proceso de elección. No, no, no te regaño. Pero imagínate, es una elección nacional, con casillas en todos los rincones de la patria, con toda la papelería que se necesita y con las candidaturas de las personas que quieren ser personas juzgadoras. Alejandro S. Arroyo Uribe. Doctor Noña, si no recapacita la ministra, presidente Norma Piña de Cepiña, se le aplica el juicio político, ¿qué ganarán con eso? Bueno, es que no quiero especular sobre ello, porque luego van a decir que yo estoy diciendo que se haga juicio político y yo no he dicho eso. Yo en este momento, a esta hora, no estoy en esa posición. ¿Qué se ganaría con eso? Pues que sustituyas a los actuales ministros facciosos de la Corte. No sería cosa menor, porque van a estar un año todavía, bueno, menos. El bandolero, aquí deberíamos aplicarles lo que en su momento dijo el exorbitador de Calderón, haya sido como haya sido la reforma. Exacto, exacto, pero además no es eso, es que ya la reforma está aprobada y el proceso electoral ya está caminando. Cati Pérez, saludos desde Gillette, Wyoming, aquí yo hay mexicanos apoyando, usted será nuestro próximo presidente. Muchas gracias, Cati Pérez. Y Liz Mejía, hola, aquí apoyando los saludos. Entonces, no, no es un golpe de Estado. Hay quien ha dicho que puede ser un golpe de Estado jurídico. Hicieron con Pedro Castillo un golpe legislativo para destituirlo, meterlo en la cárcel. Acá no están destituyendo a nadie, pero pretenderían anular las facultades constitucionales que nos da la máxima carta, como se le llama, la carta magna al poder legislativo. Imagínate que un juez pedorro pudiera detener una reforma. Les leí el artículo 61 de la ley de amparo que dice no procede, amparo, contra reformas constitucionales. Y les leí el artículo 135, si mal no recuerdo, a ver, préstenme una constitución. 135 constitucional que dice muy claramente quién es el que puede hacer reformas constitucionales. Es el constituyente permanente. Doctor Lecter 59. Porque un periodista me decía, ustedes son juez y parte, ¿juez y parte de qué? Nosotros tenemos facultad para hacer juicios políticos. Los inicia la Cámara de Diputados por mayoría decide su procedencia y luego ellos, una comisión de diputadas y diputados, se convierten en fiscales acusadores en la Cámara de Senadores que se convierta en jurado. Y después de escuchar a los fiscales y a las personas a las que se le está haciendo juicio político, por mayoría calificada se decide si procede o no. El juicio político es una facultad que tenemos. No estoy diciendo que eso vayamos a hacer. Estoy diciendo que es una facultad que tenemos. Ahí no somos juez y parte. El que sería juez y parte es la Corte que pretende decidir qué podemos hacer en el marco de reformas constitucionales. Saúl Bernabé, Salud, Senado Noroña, te felicito por tu excelente trabajo. Muchas gracias. Entonces, la verdad es que están desesperados. Están haciendo cosas incorrectas de las reformas de la Constitución. 135, solo es un artículo, se los leo, lo leí en la rueda de prensa. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de dos terceras partes de los individuos presentes, de los legisladores, Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. La mayoría son 17, pues son 32 congresos locales. La mayoría son 17. Es la mitad más uno. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobada las adiciones o reformas, que es lo que yo hice, lo que corresponde a la Cámara de Senadores. Hicimos el cómputo, lo turnamos a la Cámara de Diputados, que hizo lo propio, me regresó la documentación firmada para enviársela al Ejecutivo, a la Secretaría de Gobernación. Entonces, le usamos a María Alcalde, firmamos Verónica Camino en su concesión secretaria, yo en mi concesión de presidente, y lo enviamos y se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Una vez publicada en el Diario de la Federación, entró en vigor la reforma constitucional, ya es parte de la Constitución, que las personas juzgadoras serán elegidas por el voto universal, secreto y directo del pueblo y la primera parte se va a elegir el primer domingo de junio de 2025. Y por si esto no fuera suficiente, el lunes, ¿qué fue? 30, el lunes anterior debe haber sido 23, quizás. El lunes 23 de septiembre, ahorita les doy por bueno la fecha exacta, el lunes 23 de septiembre, el órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral, que es el responsable de los procesos electorales, inició formal y legalmente el proceso de elección de las personas juzgadoras. Por lo tanto, ya no lo puede tener nadie, porque está la reforma constitucional aprobada y publicada, porque el INE ya empezó el proceso electoral y porque no hay ningún recurso. Liz Mejía, por corruptos, no quieren exponerse a que se vea que se vendieron por un dineral, saben que se les verá la cola que traen y que tienen que pagar. Pues están desesperados, pero eso no les da derecho a actuar con semejante desvergüenza, con tal facciosidad. Es una imprudencia de la Corte, es una temeridad, es una irresponsabilidad. No tienen facultades. Yo reto a los ocho ministros que votaron a favor que me digan en qué parte la Constitución. Una periodista me dijo, un tecito, sí, una periodista me dijo que un artículo de ahí, una legislación de ahí, les dije, oye, pues, y me lo leyó, pues claro que no dice que tienen facultades para revisar el proceso constitucional, de reforma constitucional. Pero le dije, como sostienen los abogados, suponiendo sin conceder que efectivamente eso dijera ese artículo pedorro, no puede estar una ley secundaria por encima de la Constitución, que me digan en qué parte de la Constitución les dan facultades para las barbaridades que están haciendo. Están poniendo en un absoluto desprestigio a su carrera judicial. Están poniendo en un absoluto desprestigio a todas las personas juzgadoras. Lo único que están generando es que la gente no quiera votar por ninguna persona juzgadora y hay gente que vale la pena en el poder judicial. Son unos irresponsables, la verdad. Son, bueno, yo no sé cómo hay ministros de la Corte que siguen haciéndole el juego a la ministra presidenta Norma Piña, que ha tenido una pésima conducción política y que los llevó al juicio público que el pueblo de México hizo el 2 de junio. Estoy seguro que si hicieran en este momento una encuesta, yo creo que el 90% de la gente está a favor de la elección de las personas juzgadoras. Liz Mejía, pregunto, ¿no se les puede dar un ultimátum? Pues yo hoy se losí, les dije, oigan, de manera muy comedida y muy firme también, oigan, sean prudentes, no les vamos a dejar pasar una barbaridad y no vamos a detener el proceso de elección, pues hoy lo dije. Alfonso Izaguirre, yo ayer busqué aquí, marqué el teléfono rojo para hablarle a la presidenta y no contestó porque creo que en la tarde ya no trabajan. Entonces, Alfonso Izaguirre Martínez le hace con ironía, dice, ahora resulta que 8 de 11 personas sí conocen la voluntad del pueblo o no de las otras 628 santas democracias batman. No, de millones, 59.6, 36 millones casi, de votos, 36 millones y 8 personajes que no los eligió nadie del pueblo pretenden erigirse por encima de los poderes de la patria y del soberano que es el pueblo. Háganme a favor, David Osiris, Andrés Opejámez se puso amarillo cuando le comentó lo que pasa en Gaza es un genocidio, pues claro, se puso amarillo, se ha de ser aplaudidor de semejante barbarie. No hay ningún gobierno tibio mal vidio, mal atesta, no hay ningún gobierno tibio. Nada más que nosotros sí estamos obligados a actuar con responsabilidad, sí estamos obligados a no decidir con el hígado. A ver, yo, a mí si me preguntan qué hubiera querido hacer hoy, no, bueno, pero no, no es con el hígado. Tabromania, ¿qué pasa si no acatan lo que diga la corte y ya? Pues eso, que no lo acatamos y ya. Pues lo que ha pasado con todos sus pseudo amparos que no tienen ninguna validez y que por supuesto no les hemos hecho caso porque están mal, que no tienen facultades, pues ¿qué hemos hecho? Pues no hacerles caso. Liz Mejía, su teléfono rojo es para llamarle a Batman, y ese no aparece Batman ahí. Tiene dos opciones, respetan la Constitución o la presidenta por decreto y suelo de la corte y nombra los nueve ministros aprobados por el Congreso. Pues no, tendría que proponerlas al Senado, pero ya ese mecanismo ya no existe. Ese mecanismo ya no existe. Prudencia, exacto, solitos están quemando los abogantes, exacto, judíos de goles, exacto, ellos son los que están poniendo en evidencia lo de ellos, una provocación mayúscula. Yo dije, a ver, Sergio Gutiérrez Luna que está en funciones de presidente de la Cámara, dijo, yo ya dije que es juicio político y yo comenté, yo creo que no, hoy, aquí y ahora, yo creo que no. Yo creo que hago un llamado a la prudencia, a la responsabilidad, a no ir a una crisis mayúscula, que además, yo lo dije, somos como las películas de los 50, dos carros a cierta velocidad, pues el que se va a quitar no va a ser el nuestro. No va a ser el nuestro. ARC, porque tenemos la razón y porque tenemos el apoyo del pueblo. El Poder Judicial no puede ser ignorante de las leyes, o sea, no solo ignorante, con un despartajo la violenta, se entromete con facultades exclusivas de los otros poderes. Es como si quisiera ahora en lo del presupuesto que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados decir, no, 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 eso lo desaprobamos porque no nos gusta lo que nos dieron. No, se olvida, ellos no, no tienen facultades en eso. Alfredo Yepis, Luna tiene razón, aplíquese la ley. Pues eso se está haciendo. Todavía no cometen el ilícito, se está perfilando. Es como DJ Carlitos Entertainment, saludos, mi futuro presidente, desde Sur Carolina, arriba, mi presidenta Claudia. La 4T, vamos a extrañar a mi cabecita de algodón, mucho. A ver, es como si, me dijo Ema que hay una película que detienen a la gente antes de que cometa el delito porque les leen el pensamiento y entonces los detienen. eso es una película, eso es ilegal. Aunque todo se perfile hacia un posible ilícito, mientras el ilícito no se comete, tú no puedes actuar. José Manuel Cuauhtlé, así le ponen a ustedes cómo se verán con el pueblo. Sí, son terribles, por eso es que se van. Ya se van, hombre. A ver, no escuchan, ya están como algunos periodistas ustedes, no escuchan. Vamos a hacer la elección, punto. No, a ver, eso no está en discusión si es de Tom Cruise. Si la corte no permite al INE, a ver, no puede evitarlo, Alma, no me están oyendo. ¿Por qué no se serenan y oyen? Con la organización se pone que hacer... A ver, no están oyendo. Nadie puede detener al INE en la organización del proceso electoral, ni nosotros, ni la presidenta, ni el legislativo, ni nadie. Ni Dios Padre encarnado, nadie. Nadie. No lo detuvo el COVID, que fue terrible. Los procesos electorales no me están oyendo. Ellos están provocando, ellos están alimentando en los medios que nosotros estamos desacatando el mandato de la ley. Ellos son los que están violentando la ley. Y hay un debate público. Lo que tenemos que hacer, en vez de enloquecer, es argumentar con la gente para que a todo mundo le quede claro que la corte está actuando ilegalmente. y que diga lo que diga, se van a elegir las personas juzgadoras y que se van. Punto. Alfonso Izaguirre se llama democracia, no cortecracia. Exacto. Qué buen argumento. Exacto. No es la corte la que decide los destinos del país, es el pueblo. Perdón. Efectivamente, es democracia, no cortecracia o piñacracia. No. Liz Mejía ya lo explicó con peras y manzanas, ya no de acaso. Exacto. Si alguien entró tarde, vea lo que ya dijimos o vea la rueda de prensa y tantana, son solucionados. Son solucionados. Lo que hizo la corte es por juicio que le quieran hacer a Claude. ¿Cuál juicio que le quieran hacer a Claude? O sea, no digas cosas que no son robos. No, es más, lo voy a quitar porque no es cierto que haya nada en Estados Unidos. Falso. No digan cosas que no son, hombre. No sean irresponsables. No sean hijitos de la corte. No, no hay que hacer esas cosas. Ellos son incorrectos. Nosotros no debemos serlo. El bandolero. Pero debemos entender que la reforma ya pasó exacto. Ya está en vigencia y ya está organizando la elección de las personas juzgadoras. Y lo que quiere hacer la corte es confundir al pueblo exacto para lograr una legitimidad que ellos no tienen. Exacto. Exacto. David Silva González están diciendo barbaridades. Tú y varios. Están diciendo barbaridades. A ver, entró otro súper chato. Aquí está. Solo Alicia. ¿Y como ciudadanos qué podemos hacer contra esa arbitrariedad? Pues aclararle a la gente para que todo el mundo esté claro de por qué vamos para adelante y por qué se va a hacer la elección. Porque tenemos la razón, porque la constitución está vigente ya, es que las personas juzgadoras deben elegirse y la primera mitad se eligen en junio de 2025 y la otra mitad en junio de 2027. Punto. porque todavía hay quien se confunde. Bueno, aquí hay quien se confunde y piensan que la corte puede detener. No. Que un juez puede. No. Nadie. Nadie. Es más, nosotros que de repente suponíamos sin conceder que dijéramos ay, no, este no es el camino que eso, claro que no, eso se llama democracia. Que nos diera miedo, que nos volviéramos locos, que nos entrara un virus, que nos nublara la inteligencia y dijéramos vamos a detener el proceso, no podríamos, nadie puede, nadie puede. Omar Santoyo no me daré por bien servido con la 4T hasta cuando Noroña y Clarita Brugada sean expresidentes. ¿Qué tal? Román 6.7 ¿Cómo se procede contra alguna autoridad que se niega de obedecer la ley suprema? ¿Qué hay de la certeza jurídica? La justicia debe ser pronta y expedita. Pues ya lo expliqué, hombre. Ya dije que pueden incurrir, todavía no están incurriendo. Pueden incurrir en responsabilidades por sus decisiones y pueden incurrir y podemos proceder contra ellos y lo haremos si fuese necesario. Pues ya. Relájense. Tauromaniac. ¿La corte se puede hacer algo? Ay, ay, ay. No te digo. Ignacio Lechuga, gracias por las cooperaciones. Temis, por ejemplo. Tenemos la razón y la justicia también está de nuestra parte. Yo quiero pensar que hay gente que está entrando para tratar de provocar, que no van a provocar nada, hombre. Si la rueda de prensa que es gente muy preparada no hicieron que yo me saliera del tema, pues menos lo van a hacer aquí que hay gente también muy preparada pero que están planteando cosas muy burras. José Manuel Cuaucle, por eso estoy aquí siguiendo a ustedes y los youtubers que dicen la neta, el pueblo manda. Pues sí. Pues sí. México manda el pueblo de México. Nadie más. Hugo Sánchez, muchísimas gracias. Es generosísimo siempre que aparece, hombre. No, 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 qué cooperaciones. Si todos los que dicen ya basta, juicio político y tal, no puedes hacer un juicio político porque parece que van a hacer una cosa ilegal. No, no se hace un juicio político porque parece que vas a cometer un ilícito. No. Tienes que incurrir en la responsabilidad para que se pueda iniciar un proceso en tu contra. Así que los que se creen muy justicieros y que creen que ellos sí actuarían sin que les tiemble el pulso, cálmense, buquelitos, cálmense, cálmense. Las cosas están respondidas de manera correcta. La corte sabe que no va a quedar impune si siguen avanzando en lo que hoy iniciaron y que incorren en responsabilidades y que sería muy grave que lo hicieran y que no van a detener el proceso de elección de las personas juzgadoras. Eso, a esta hora, los ocho que votaron en la corte a favor los hagan. Así que, relájense. Alfonso Izaguirra Martínez, la corte está comportando como los hombres grises de Momo, de Michael Lende, no lo he leído, piden de la atención ajena, basta ya. El pueblo ya decidió el 2 de junio y nosotros vamos a honrar ese compromiso. La compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue muy clara en su discurso del día primero y yo acabo de ser muy claro y Sergio Gutiérrez Luna está todavía más Jorge Luis Galicia Rivera, a modo de símil en una fábrica legislativa sería el área de producción y el judicial sería el área de ventas. pues no, creo que es mal simil, pertenecen a la misma fábrica pero son responsabilidades de ventas. Ah, en ese sentido sí, abrazos de Guadalajara. Sí, ellos no tienen facultades, hombre, yo los reto a todos los que están aquí muy acelerados a que me demuestren donde dice que la corte tiene facultades sabemos que no las tiene Joshua Sánchez ellos saben que no las tienen y también los reto a los que están muy acelerados a que me digan donde dice que si posiblemente vas a cometer un ilícito se te puede juzgar Ignacio Lechuga puede ayudar a mandar un exhorto al Ayuntamiento de Cancún para remover a Jesús Ayuso Magaña y David Sauri de la Torre de Dirección de Comercio en Vía Pública por favor es urgente pues no, no puedo Ignacio Lechuga porque no sé si los funcionarios que tú estás citando están actuando de manera incorrecta lo que deberían hacer ustedes es recurrir al propio ayuntamiento a la propia Cámara de Diputados local con la propia gobernadora para que si tienen razón pues intervengan el bandolero si estuviéramos en la época del PRI ya se hubiera hablado de un juicio político pues no ellos los corrían qué juicio político ni qué nada pero deben entender que en este momento no somos iguales a ellos ellos deben aprender a respetar la ley a ver pongan hagan de cuenta que algunos de ustedes tienen la intención de robarse algo e inclusive lo comentan no yo voy a ir a a la tienda departamental y me va a robar tal cosa y que llegara la policía a detenerlos estoy diciendo pero por qué me detienes porque vas a ir a robar pues yo no he hecho nada pero dijiste pero si yo no he hecho nada pero ya lo comentaste con otras personas pero si yo no he hecho nada estoy aquí en mi casa ni siquiera he ido a la tienda departamental ¿cómo me van a detener? o sea ser bocón no es delito si fuera delito estaríamos en problemas más de uno Melín Oscar el problema es que ni siquiera conocemos la reforma mucho menos la entendemos y opinamos hay que leer y entender ya dije el verde a ver pásame el artículo pásenme lo que leí del artículo 61 de la ley de amparo que dice que no procede de verdad hombre no ya 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 sí por favor pásenmelo no por allá no sé explicamos y explicamos y volvemos a explicar y les entra por una oreja y les sale por la otra dice el artículo 61 de la ley de amparo que no procede el amparo contra reformas constitucionales lo dice explícito lo hemos comentado más de una vez lo dije en la rueda de prensa no voy a seguir en el tema yo creo que ya entramos en una lógica que a lo mejor están muy tensos de buena fe o a lo mejor hay gente que está queriendo pues que nos desesperemos y salgamos y digamos otra cosa pues no vamos a decir nada diferente a lo que es la posición correcta Rubén Pérez Melgarejo maestro es muy simple el artículo no es muy claro que la soberanía radica en el pueblo dile a la única que le da lo tenemos le gusta a quien le guste le duele a quien le duele en junio no lo hacemos para votar exacto miren improcedencia artículo 61 de la ley de amparo el juicio de amparo de amparo es improcedente uno contradicciones o reformas a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos ahí está capítulo séptimo de la ley de amparo artículo 61 fracción primera ya no se ve ahí está ahí está ya no hay no tienen facultades no tienen facultades están decidiendo tomando decisiones políticas disfrazadas de jurídicas no tienen ningún sustento ni constitucional ni en leyes secundarias Sergio González Claudia presidente no es el siguiente el pueblo está contigo muchas gracias es más leí leí esto en la rueda de prensa y hay periodistas pues que no quieren oír porque hay quien como aquí se pregunta sigue siendo que hay amparos pues no hay no tienen facultades para eso son balines son más serios los títulos que hacen en la plaza de Santo Domingo que los amparos emitidos por estos jueces mujeres y hombres que no sé dónde estudiaron Derecho de verdad no sé dónde estudiaron Derecho si fue en la escuela este ¿cómo le llaman? la escuela judicial no con razón estamos como estamos son los que defienden la escuela judicial y la carrera judicial y todo eso no, no, no pues con razón no, no hay que cambiarlos no, urge ¿qué hora es? porque ya me voy a ir ya me voy a ir porque tengo que entrar con los periodistas a las 7 en punto Ángel Kuhl la división de poderes me la enseñaron la primaria esos jueces deben regresar al primer grado exacto la división de poderes ningún poder está por encima del otro la corte puede ver constitucionalidad de leyes secundarias si tú apruebas una ley y se considera que se viola el marco constitucional porque ninguna ley puede estar por encima de la constitución efectivamente la corte puede revisar eso Germán Mendoza Godine saludos Noroña soy tu fan y Almagó la ley está de nuestro lado exacto y paso a paso vamos a ejecutar esa reforma exacto le duela a quien le duela exacto el pueblo está listo para apoyar y sabemos que usted y Claudia te dan con responsabilidad ánimo es así buenísimo el superchat de Almagó es así de claro entonces México manda el pueblo de México nadie más pero más el marco constitucional nosotros lo modificamos y es lo que rige y no hay ni amparos ni ningún recurso que pueda darle a la corte facultades para revisar una reforma constitucional ¿cómo vas a revisar si una reforma constitucional es constitucional? pues es un cambio a la constitución y se vuelve constitucional Quiquillo Gómez saludos desde Agüitas aquí los panahuaos tienen todo el control pues sí vienen privatizando echenle sinache al principio un ojo la piña al bote sin baranda saludos no pues tampoco pero sí están en un filito delicado para ellos Roberto Martínez muchas gracias y felicitaciones son gigantes en Noronha por informarnos de una manera más entendible al pueblo ayudando muchísimo a entenderlo muchas gracias a ustedes por sus cooperaciones Marta y Holanda no se desgaste senador usted informa con claridad la gente no escucha razones con ciudadanos debemos tener claridad estar informados pero no está mal fíjense que hayan insistido hasta neceando porque eso permite explicar de muy diversas razones lo que ya hemos explicado y que está este dicho un día como hoy 3 de octubre de 1714 se funda la Real Academia Española de la Lengua un día como hoy de 1875 nace en Guadalajara Jalisco Gerardo Murillo Coronado mejor conocido como doctor tuvo un amor tormentoso con esta Nahui Olin hay libros muy buenos sobre el particular ella era muy guapa muy guapa 1890 nace en Ciudad Victoria de Tamaulipas Emilio Portes Gil y con un temperamento endemoniado con mucho carácter y él ni se diga nace en Ciudad Victoria de Tamaulipas Emilio Portes Gil presidente de México de 1938 a 1930 Emilio Portes Gil entró justo cuando asesinaron a Obregón y luego de 30 en 30 fue elegido Pascual Ortiz Rubio que renunció a los dos años porque quien decidía era aplotar Coelías Calles y luego entró en su en su sustitución este Abelardo Rodríguez los dos años que faltaban porque eran de cuatro años la presidencia 1895 muere en la Ciudad de México Manuel Romero Rubio político liberal suegro de Porfirio Díaz su hija se casó con Porfirio Díaz ciertamente 1916 nace en España María de Los Ángeles Albariño González científica precursora de la oceanografía no lo conocía y en 1965 Fidel Castro funta al Partido Comunista de Cuba o sea que hoy es cumpleaños del Partido Comunista de Cuba cumple 59 años y en 1990 meses después de la caída del Moro de Berlín la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana se reunifican en un mismo país hoy lo comentó la senadora Beatriz Robles que vivió varios años en Alemania Mario Rueda 100% votamos por el cambio de la Corte y la 4T sí de todo el Poder Judicial no solo la ministra lo está anunciando golpe de Estado ya dejen de subestimar a la derecha nadie está subestimando a la derecha a Georgina Rodríguez no has escuchado nada seguramente ya escuché a sus argumentos pero no van a quitar el dedo del renglón y luego qué y luego qué o sea tu argumento es que si alguien va a cometer un ilícito lo detienes porque va a cometer un ilícito aunque al final no lo cometa pues eres muy singular en tu pensamiento pero eso no aplica en un estado de derecho chingona sonoroña esa frase de los carros fue contundente saludos desde Mexicali pues sí Ulises Ramírez póngase truchas no es lo mismo que escuchar Jesús Martínez pues sí no, no se me va a hacer tarde estamos en tiempo pues nos vemos nos vemos yo entiendo entiendo porque en su momento también cuando recibí la información pues no me cayó muy bien que digamos mexicanos en Estados Unidos si tuve que serenarme y luego además pues en las preguntas con la prensa pues querían que yo me fuera es una provocación de la corte hasta ahorita es una provocación mexicanos en Estados Unidos la gente debe con B grande entender que estamos en las mejores manos la 4C sabe lo que tiene que hacer como pueblo solo debemos demostrarles nuestro apoyo y saben que cuentan con nosotros para cualquier cosa pues y mona hibridada gracias por su gran trabajo muchas gracias a ustedes por sus cooperaciones que ya llegaron a 367 dólares con 3 centavos 3.255 5.546 mientras más radical oigan ustedes más les va a convencer pero lo que necesitamos es que no se que no descarrilen el proceso eso es lo que necesitamos así como cuando estaban diciéndome que yo debería yo les dije no, no, no lo importante era sacar la reforma al poder judicial lo importante es realizar la elección de las personas juzgadoras y tenemos que hacer todo lo necesario para que el primer domingo de junio se haga la elección de las personas juzgadoras eso es lo importante todo lo demás es accesorio todo lo demás es secundario vamos con todo nuestro flamante presidente de la Cámara de Senadores doctor Noroña felicidades Claudia Sheinbaum viva AMLO 2030 20 años